40 años llevo a un aeropuerto y han cambiado muchas cosas, al menos una. Las ratas. Aquí hay reglas. Por eso en tu caso no hay perdón. Bienvenido a Puerto. Conocerá bien a los manchados entonces, ¿no? Por lo visto ellos se fían de ti. Esto es una gran familia. Y sus luces y sus sombras, pero la familia. Acá que llegará mañana por la noche, estaremos preparados. ¿Chingados es esto? ¿Dónde está nuestra mercancía? Ha robado vuestra casa. Tenéis que deshacerlo vosotros. Porque si la droga no aparece, tendréis que pagar por ello. Un puerto es un nido de víboras. Puede haber sido cualquiera. Yo me encargo. Si hay un policía infiltrado, lo voy a encontrar. ¡Solid a la cara! ¡Traidor! Esto va a desencadenar una guerra a tres bandas. Menchado tiene muchos enemigos. Nadie puede poner en duda que seguimos teniendo fuerza. Y que estamos más unidos que nunca. Nadie es invencible. Seguimos, seleccionando una guerra a tres bandas. ¡Gracias! ¡Aquí me ocurre! ¡AyUpa! ¡Fant occ instead!